a ver uy estas armas que uy esta esto lo quiero yo hola que tal chicos como estan hoy voy a jugar free fighting pues hoy voy a comprar un skin y pues me paso algo super increible que pues estaba en una partida y me meti en una garita no se porque estoy poniendo la mano en todos lados pero bueno me meti en una garita a pues lutear y me encontre a un chamo bueno no al principio no lo había visto cuando despues me quite como que vi un vi a los lados de los ojos míos como que si fuera alguien me voltee y había alguien ahí en la garita chamo había un campero que ni siquiera lo había visto así que pues no lo quiero enrollar mas y comencemos con ese épico video que la skin esta brutal tampoco lo he visto esto tampoco lo he visto no creo que no no se creo que no creo que aun no lo he visto a ver no no lo he visto no lo he visto ah pero esta skin ya no no a ver eh pues todavía no creo que haya nada de aquí que yo quiera así que pues vamos a seguir eh a ver uy estas armas que uy esta esto lo quiero yo eh pues algo que no es que esto estas dos cosas 400 diamantes a ver algo que cueste menos adquirir le damos en adquirir de nuevo ahora cerramos aquí cierto tenemos ocho mil trescientos diamantes ahora vamos a girar esto de una ah no era aquí donde era ah era aquí era aquí lo giramos de una lo voy a dejar para la otra incubadora que vaya a salir eh le damos en inventario aquí quiero ver estas armas le damos en 10 a abrir bien ni una permanente ni una permanente pues la verdad esta brutal este 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 skin le damos en abrir y pues nos ponemos el personaje de hombre eh donde esta? aquí a lo es hora de un show ahora me pongo este skin le une uff doy miedo doy miedo ahora si vamos a jugar una partida en clasific en clasificatoria en duo así que comencemos con el video ok bro aquí estamos en una no se ve se ve super se ve super otaku se ve super otaku man se ve super otaku como se ve tan otaku bro se ve super bien atras loco porque yo siento que osea cuando yo voy a comprar las skins primero las veo de tercera persona de tercera persona es atras por ejemplo atras eh yo siempre las veo por ejemplo por detras en tercera persona porque de frente casi nunca se ve se ve normalmente es cuando estas en el lobby entonces prefiero yo que se vea bien pero de tercera persona osea atras osea así como esta ahorita porque así es como se ve siempre en las partidas entonces prefiero verla a ciro si estas en Venezuela y quieres comprar tus diamantes de Free Fire te recomiendo que acudas al grupo de recargas gameplays yo realizo mis compras en Bolívares y lo mejor es que es un tipo de venta confiable aquí abajo en la descripción te dejaré su Instagram para que los contactes y tengas una compra exitosa ya que yo recargo mis diamantes ahí y te puedo asegurar que es un método de compra segura a ver yo tengo chance osea tiempo tiempo de grabar hasta las 12 y son las 11 y media así que hay que sacar una partida o super o fijo 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 no viene nadie no viene nadie no viene nadie vengo solito porque vengo solo yo quiero que venga alguien al menos ok hay un carro que esta buggeado esto como voy a la vuelta aquí ah si 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 hay carro ya ahora se movió algo ahí creo ok ok a ver tengo miedo ya muy sabes que porque estoy porque estoy porque tengo miedo crack si no hay nada atrás aquí ya revisé no hay nada así que porque tengo miedo es la pregunta un canal educativo bueno es un canal de juegos espérate ¿qué? 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 ese tipo me salió ese tipo ¿dónde salió? ese tipo vente la piedra vente la piedra puso la mina ese tipo ¿dónde salió? ¿qué miedo? corre 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 ok esa granada ¿qué fue? ahora sí listo bro qué miedo con ese tipo bro ¿dónde me apareció? te juro que no lo vi man uy tenía mis 50.000 paredes bro te juro que nunca lo vi chamo ¿qué? ¿qué? ¿qué pasó? te juro que tengo que ver la repetición de ese video loco y ver si ok buenas granadas buenas granadas pero no me dieron que no son buenas que se vuelva a sonar que se vuelva a sonar a tirar una granada ah bueno crack ¿cuántas granadas tienes bro? a ver asómate bro asómate bro paré paré matanos crack a bueno no entendí perdón crack perdón perdón pero te tenía que matarte hay una pared para que me maten para que me disparen pero que no quisiste crack quisiste que te mataran bueno perdón y tenía 5000 paredes bro me molesté porque no me gusta que la gente haga team loco me gusta claro a veces ese team echando bloma en clásico pero en clasificatoria en clasificatoria no imagínate que se encuentre alguien que sí le importen mucho los puntos y se encuentren a alguien haciendo team ¿qué más va a hacer loco? o sea no puede hacer nada prefiero que no sé es mejor jugar solo ya que estamos literalmente en solitario es mejor pues jugar dúo jugar dúo y ya ok está ahí ok me llegó no a un tiro a un tiro estaba jugando es que ya me acostumbro a jugar un ti